Cindy nos iba a contar acerca de ese invierno que sigue generando emergencias en el Valle del Cauca, esta vez el colapso de una pared que terminó en tragedia. Una mujer falleció en este incidente, eso fue lo que registró Cindy Rodríguez. Parte de la estructura de adobe del interior de esta vivienda, que funciona como pensión y donde habitan unas 20 personas, colapsó dejando atrapados a una mujer y su nieto. Una pared la cual se dio y tapa a dos personas, una adulta de 57 años y un niño menor de 7 años. Aunque ambos fueron auxiliados rápidamente y rescatados de entre los escombros, la mujer falleció en el lugar mientras que su nieto fue llevado con vida a un centro hospitalario. Se le vino encima de mi mamá y ella murió protegiendo a mi sobrino, porque se le vino encima de ella, murió. Según los bomberos, la pared ya deteriorada por los años se habría visto afectada en las últimas semanas por las fuertes lluvias. Mientras tanto, en Siloé, uno de los sectores más afectados por la ola invernal, miembros de la policía y rescatistas entregaron mercados a las familias damnificadas y alimento para los animales. Una bendición, que no se siente uno tan solo en la adversidad, en los problemas que estamos ahorita. Entregando algunas ayudas para las familias, pero también, sin olvidarnos, de los animalitos que acompañan a estas familias, perritos, gaticos, quienes hacen parte del núcleo familiar. Por otra parte, en el municipio de La Victoria Valle, una babilla fue hallada recorriendo el barrio occidental. El animal, al parecer, habría llegado desorientado luego de que el río Cauca se desbordara. La policía lo regresó a la juventud. Yo te lo toco con el bisturí aquí para que le volví.